Pues mira, lo primero que te voy a comentar que no es una decisión difícil y te lo digo, digo, no es difícil y te voy a dar mi razón dentro del béisbol me ha tocado vivir muchas cosas buenas me ha tocado gozar este negocio a más no poder entonces el día de hoy no hay algo dentro del béisbol que yo dijera me faltó hacer, me gustaría hacer todo lo que haya que hacer dentro del béisbol yo pienso que lo logré me siento muy contento por tantos años, fueron 20 años de ser profesional me siento muy contento con todos los logros obtenidos y no es una decisión difícil claro, eso lo digo en este momento pero ya que vea que la temporada está avanzando a lo mejor puede haber algo pero fuera de eso estoy muy tranquilo sí, claro, no con esto, sabes, no con esto es que no sea difícil todo tiene su dificultad pero bueno, estoy muy tranquilo, muy tranquilo en eso sí, ¿qué viene? bueno, quedarme en casa tener un tiempo más con mis hijos mira, mi hijo es un muchacho que va a cumplir 17 años, mi hija va a cumplir 13 años requieren a su papá, claro que todos los días de su vida lo tienen, ¿verdad? pero requieren ahora más atenciones, tienen a su madre mi esposa, ¿verdad? que cuida muy bien de ellos pero bueno, siempre la figura paterna en un joven es importante especialmente hoy como está la cosa también al respecto quiero decirte que bueno, yo soy un pelotero que estoy, bueno un jugador o una persona que pues estoy por cumplir los 38 años y lo que te quiero decir es de que el día de hoy pues mis papás ya son gentes grandes y bueno, quedarme en Mérida me da la oportunidad de estar más pendiente y más de cerca con ellos lo que me tiene muy tranquilo al respecto es decirles y platicarles que que el día de hoy cuando se toma esta decisión yo lo grito a los cuatro vientos me voy por la puerta grande hoy estoy totalmente apto para competir en la liga contra cualquiera en mi posición mis resultados, los últimos que tuve del año pasado son muy buenos y eso habla de que mi cuerpo está bien, estoy totalmente sano pero bueno, buscando los intereses como cada persona lo hace pues el mío el día de hoy mi interés ya no es el ser un jugador profesional de béisbol y bueno, mis intereses hoy están por otro lado y voy a seguir mis intereses mira, lo que yo quiero decirle a la afición yucateca es lo que le digo y le diría a toda la afición pero del país me ha tocado estar en todos los campos profesionales que hay en México y en cada uno de ellos te aseguro que más de una persona les gusta y les agrada verme jugar entonces a toda esa gente que me aplaudió, que siguió mis pasos darle las gracias por dedicar parte de su vida en fijarse en mí o en darme un aplauso eso realmente se los agradezco y no lo hago persona por persona porque esto sería demasiado largo y del béisbol me voy con una sola cosa en mi corazón yo pienso que dentro de este negocio yo fui un jugador exitoso y el decir exitoso no digo que fui el mejor en mi posición pero sí considero que fui un jugador con mucho éxito en su carrera me voy siendo campeón en cada liga que pisé y bueno, te repito, tengo logros personales que no soy muy afecto a estarlos platicando pero bueno, no tengo nada más que probarle al béisbol y estoy muy agradecido por tantos años ¡Gracias!